del Pijao de Oro. Bienvenidos. Este es el sorteo 69-37 para hoy 9 de febrero del año 2022. Saludamos a esta hora de la tarde a los delegados que acompañan y supervisan de Gana Gana y Lotería del Tolima. Y mucha atención, en este momento juegan las balotas. Mucha suerte a nuestros apostadores. En el 2022 seguirás contando con nosotros en los puntos de venta Gana Gana, donde continuaremos prestando todos nuestros productos y servicios para que hagas más fácil y feliz tu vida. Somos la red multiservicios de los polimenses. Te esperamos. Y el número ganador es 5, 1, 7, 2, 51, 72. Repetimos el número ganador, 51, 72. ¿Es correcto el resultado, señores delegados? Es correcto. Felicitaciones a todos los ganadores. Aprovechamos a esta hora de la tarde para saludar a todos los habitantes del departamento del Tolima. Y recuerden, jueguen su Pijao de Oro en los más de 579 puntos de Gana Gana, la red multiservicios de los polimenses. Una linda tarde para todos ustedes. ¡Gracias! ¡Gracias!